chicos espero que se encuentren muy bien para esta semana nosotros estamos viendo el tema de energía mecánica y dentro de la energía mecánica nosotros encontramos la energía potencial y la energía cinética para entender más a fondo estos tipos de energía nosotros vamos a realizar un experimento muy sencillo con materiales que ustedes pueden encontrar en su casa muy accesibles y bueno voy a empezar a definir cuáles van a ser los materiales que vamos a utilizar yo acá tengo una base que esto es una boquilla de una regadera sí que lo utilizamos para obviamente para regar las plantas bueno después yo tengo este pedacito de madera que existen unos 50 centímetros que nosotros lo vamos a utilizar de base yo la voy a introducir acá en la boquilla de la regadera y lo voy a poner acá un pedacito de aluminio para que no se me mueva ok ya acá está fijo y acá yo tengo un pvc este pvc yo le hice un pequeño orificio para poder introducir la base y está este pvc va a cumplir la función de soporte soporte de que soporte de la bola de acero o la bola de demolición esta cuerda que se debe de acá cumple la función de soporte de la bola de hacer en años atrás se utilizaba una cuerda acerada o un cable acerado recorre recuerden que para soportar todo el peso de la bola se necesita también una cadena muy fuerte para soportar ese peso entonces ya que tenemos todos los materiales vamos a poner poner este brazo acá lo vamos a sujetar bien y vamos a poner nuestra bola y vamos a sujetar nuestra bola acá como hice la bola bueno la bola yo agarre dos pliegos o dos pedazos de aluminio lo hice puño lo hice a pelotas pero antes de todo eso yo le puse en medio de esos pedazos de aluminio yo puse o introduje mi cuerda para que al momento de hacer la bola ya la cuerda me quede dentro de la bola ok entonces ya tenemos nuestra nuestro experimento listo pero antes de todo esto les voy a explicar cuáles son las partes de la de la bola de demolición tenemos una base si la base en la vida real es una grúa si es una grúa que se eleva bastantes metros arriba de la tierra si para estar para estar en el aire y también encontramos después encontramos un brazo que es un hierro que sujeta nuestra bola de de acero para mantenerla en el aire si también tenemos como ya dije nuestro 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 cable de acero o cadena en este caso es una cuerda ok ahora vamos a proceder a poner acá enfrente nuestro edificio que nosotros queremos derribar en este caso yo he puesto una botella si la energía cinética es velocidad si esta acción que yo estoy haciendo acá para que ustedes lo vean tiene un nombre eso es lo que ustedes con el vídeo me van a explicar pero al momento de que yo aplico es esta acción si hay una reacción pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo hago esto prácticamente yo derribé mi edificio eso es lo que ustedes me van a explicar qué significa esto y el momento del impacto bueno chicos voy a esperar sus vídeos espero que este experimento le guste está muy fácil de hacer es muy sencillo yo lo hice en 15 minutos máximo así que chicos voy a esperar sus vídeos y su explicación gracias y cuídense